¡Suscríbete al canal! ¡Ready, player 4! ¡Suscríbete al canal! 4 Players, el único programa de jugadores para jugadores. ¡Saludos y bienvenidos un día más a 4 Players, el programa de radio de jugadores para jugadores! Es programa número 26, diría yo que es, aunque aquí no lo he puesto, lo voy a cambiar en un momento porque es programa 26, no 25. Y sí, bienvenidos. Seguimos jugando, seguimos invirtiendo muchísimas horas en ocio electrónico. ¡Qué bien suena esa frase! Mucho mejor que ludando. Pero no, realmente estamos ludando. Yo por lo menos estoy jugando al goti del año y cada vez me está gustando más y cada vez estoy más enamorado, aunque he de decir una cosa muy importante acerca de Final Fantasy VII Remake. Os meteréis mucho con Squall, que era un borde, que era un imbécil, que era un emo. Vale, Claude es gilipollas, directamente. O sea, y así vamos a empezar el programa de hoy. Claude es gilipollas. Se puede follar a dos y no se follar a ninguna. Es que es imbécil perdido. O sea, me pone hasta negro. Me pone puto negro, así que claro te lo digo. Madre mía. Bueno, saludamos a toda la gente que ya nos está viendo a través del directo. Parece mentira que me enteraba ahora, ¿no? Que cruces gilipollas por ese tema. Bueno, ya lo pensaba en el original, pero aquí ahora que lo veo en 3D, pues lo puedo decir más a gusto. Es decir, sí, es gilipollas. Saludamos a toda la gente que está en el directo, que se va conectando poquito a poco. Recordad que podéis ir comentando todo lo que vayamos hablando, incluso lo de días anteriores. Para la gente que solo esté un ratito, que sepa que ya está el programa 19 subido. Lo acabo de subir hace 3 minutos. Así que ya estará en iVoox para poder escuchar. En YouTube también, para poder ver. Y poco más. También decir que juego muchísimo a Rainbow Six. Estamos metiendo muchísimas horas a ese juego. Y nos está gustando muchísimo. Ahora sí que sí. Venga, paso a saludar. A ver si se ha actualizado esto. No, bueno, sale en la mitad. Luego saluda a todos. Pero por ahora saludamos a Adrog. A Another Weaver. No. A Another Beaver. A Arkaj, a Ciber, a Diegos, a Fede, a Iker, a Jonas, a Kessel, George, Manek, Mr. Bruce, Pranker, Rubén86, Huevot, Wargomo73 y como no, el último de nuestros oyentes, Ixl7. Y ahora sí, solo me queda presentar a mis compañeros, a mis seguidores de batalla, señor Urko. ¿Qué tal estamos? Muy buenas a todos. Muy buenas a todo el mundo. Pues bien, día más de corona encierro. Que ha decidido Rick venir a hacernos compañía, no sé por qué. Se ha subido y aquí se ha quedado. Y nada, pues ya va a pasar el fin de semana. Uno se llama Rick, otro se llama Morty y el otro. Samer, como la hermana de Morty. La en verdad se llama Samer. Qué pobre. Está la familia al compito. Qué pobre, dice el otro. ¿Qué tal el día? Pues bien, aquí andamos. Como la jefa hoy empezaba a trabajar de tarde, hoy le podré dar muy duro a la Play. Por favor, ¿alguien puede banear a Diegoski6? Sí, Gaby, a Marroquero. Ha dicho, eso sí, Tifa mejor que Rinoa. Qué bonica la han dejado. La han dejado preciosa, no. Es que, porque es un dibujo, si no estaría babeando. Pero Rinoa... No, pero no lo hagas, hija puta. Tifa mejor que Rinoa. Solo por los dos motivos que tiene que Rinoa no tiene. Pero ¿cuántos perros tienes? Tres. Tres. Bueno, perros. Según Monti no son perros. Son perritos. Son perritos. Chuchitos. Decirte que te has dado cuenta que Clouz es tonto, pero si no me equivoco, los protagonistas de los Final Fantasy no suelen ser los más listos de su pueblo. No, la verdad es que no, nunca. Los Kitex Rodea son más carismáticos. En general, los protas que nos tocan manejar son tontos del culo. No, porque es cual de decir que también se puede follar a Kistis al principio y también le dice que no, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Lo de Clouz es que lo ves aquí, lo ves en este remake. Y dices, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces, payaso de mierda? Pero bueno. ¿A qué se está jugando Urko? Adiós, Urko. Cada día dura menos. Urko se ha quedado ahí. Urko murió. Palleció. No pasa nada. Tenemos a otro integrante del grupo. Jonas, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, muy bien. Hay mucho rato que estoy oyendo. Hola, está vivo. Está vivo. ¿Y a eso ha jugado Urko? Sí, sí, me estaba... Yo seguía oyendo. Y estás siguiendo movimiento. Yo oigo, yo oigo. Nada, Red Dead, que me dijiste hace una semana que estaba por la recta final y me parece que Jonas tenía razón, ¿eh? A mí me hizo lo mismo con el de Witcher, ¿eh? No te preocupes. Así que me parece que de recta final mis cojones. Y aún te queda... Pero bueno, ahí estamos. Y aún te queda un pozo largo. Ya, ya. Me queda mondongo. Me está dando pena que se acabe. También te digo, no me importa que esté durando. Le quedan dos capítulos más. Bueno, Jonas, ¿tú qué tal? Voy por el seis. Yo, bien, bien, bien. Ahí ando aguantando la cuarentena. ¿Por qué has estado jugando? Pues he estado dando al Rainbow Six, un poquito al Final Fantasy, al Moon and Blade. Y luego también me he puesto con el tabletop simulator este, intentando hacer un juego de mesa con Kelzo y con Fer. Ahí, ahí. Oye, ojalá os salga bien, porque la idea es muy buena. Así que espero que os salga muy bien y echar unos buenos ludes. A ver qué mierda sale de ahí. Jonas, por aquí dice Cibernando que te estás hundiendo, que apenas se te ve la barba. Cada día se pone la cámara más alta. Ya, ahí un poquito. Ahí. Ahí, ahí. Más curiosete. Por cierto, Xplaymax dice... Buenas, Peña. Este fin de empezado de Last of Us que nunca lo había jugado. Haces bien, muy bien. Muy bien. Va a haber un antes y un después en tu vida, después de ese juego. Eh, Gian dice... Yo he terminado los cinco finales principales de Nier Automata y solo puedo decir que juegazo. Pues sí, es lo que yo digo. Con este juego es que si te lo pasas una vez, realmente no te has pasado ni un cuarto del juego. El juego está hecho para pasártelo entero porque es totalmente distinto. Bueno, y hoy también tenemos de primeras a otro integrante del grupo que además estrena a plató. Casi. Porque eso ya no es estrenafondo. Eso es casi estrenar plató, eh. Fermín, ¿qué tal? Pero qué bien se te ve, tío. ¿Pero qué has hecho? Estoy con el iPhone. Pero qué clase de magia negra has hecho. Se te ve bien. Se te oye bien. Se te oye. Sí, sí. Has cambiado de plató. Se te huele. Sí, he montado la terraza. Se te huele. Es que estoy un poco harto de que Urko esté fardando de vitrina. Pues yo fardo de terraza, ¿sabes? Y más con el día que hace, eh. Sí, sí. Hostia, puto, Fermín, VIP, se ha ido a Ibiza, dice Cibermando. No, no, no. Lo mejor de todo. Estoy yendo los tíos. Que igual con el dinero que hay en esa vitrina, tú, Fermín, Diego, que igual con el dinero que hay en esa vitrina te montas una terraza, eh. Sí, sí, pues fácil. Le falta unas luces así rojitas y un poquito de chill out. Sí, la verdad, pero ya es demasiado. Que a nadie le gusta el chill out, pero todo el mundo quiere una terraza con chill out, ¿sabes? Sí. El chill out para... El chill out solo sirve si quieres. El chill out es para lo que es. O sea, si no, no sirve para nada. El chill out es para lo que es, Monty, y ya está. Y cada música está hecha para lo que está hecho. Bueno, para eso también está el reggaetón. El ambiente chill out mola, la música no. Bueno, me acuerdo un recopilatorio que salió, el I Love Chill Out, creo que era, que la primera canción, el primer corte, el primer disco era el Bizarre Love Triangle. Y era brutal, por cierto, esa versión. Fermín, ¿qué tal el día que has estado jugando? ¿Has jugado algo? Solo a Call of Duty. A saco, a muerte. Sí, solo a Call of Duty. Bueno, joder, me esperaba que dijese algo más, continuar en el Ori y tal. Ya estoy dispuesto a hacer el análisis que la gente lo está pidiendo. Lo haremos, lo haremos esta semana. Vamos a martes todavía, joder. Venga, va, pues esta semana lo apuntamos, que lo hacemos. Muy bien, pues no sé si queréis decir alguna cosita más, así rápida, antes de empezar algún repaso de noticias. No. No. Sí. No. ¿Por qué? Yo tengo por aquí alguna noticia. Sí, no, yo también. A ver si queríais comentar algo más de lo que habéis jugado. Algún discurso. Algún discursito. Salir a la ventana a aplaudir, si quieres. Oye, cuando se acabe esto de la cuarentena, ¿la gente seguirá saliendo al balcón a aplaudir? A mí ya me aburre. Ya se les quitará las ganas de aplaudir. Hombre, deberían salir, ¿no? Porque tienen que seguir apoyando a los médicos. Esto no va a ser sal a la calle, que ya nos hemos currado todos. A mí es que se me ocurre una mejor forma de apoyar a los médicos. ¿Cómo? Estás invirtiendo más en sanidad. Bueno, venga, seguimos. Correcto. A ti y a todos. Con aplausos la gente no come. O sea, sinceramente, se agradece mucho, pero creo que hay... Le podíamos dar de comer aplausos a más de uno también, ¿eh? Pero bueno, creo que hay dineros destinados que deberían de estar destinados a otro punto. Y hay sobre todo dos facciones que son las que se llevan la palma. Cada uno que piense lo que quiera, que luego me llaman rojo. Bueno, venga, continuamos. Monty for presidency. Por cierto, hoy no es el Día de la República. ¿Por qué te quise? ¿A qué ha venido ese discursito, Urko? Es que encima hablar de fútbol, que no nos interesa tu opinión... Cucurucu, paloma. Es que sí. Ahora me va a llevar... Van a cerrar el canal, Monty. Ahora me va a llevar... Vamos a empezar el repaso de las noticias. Una de las más importantes que he encontrado hoy, que se han filtrado arte de los cancelados Superman. Ojo, porque de este se oía bastante que lo iban a presentar. Y un juego de Suicide Squad de Warner Bros. Montreal. Este segundo, supongo que lo cancelarían después de los tion en taquilla de la peli. Pero el primero, el de Superman, este se llevaba muchos años oyendo, ¿no? Sí, estaba detrás de lo que quería. Cada cosa que ha salido de Superman ha sido un desastre. Es que cómo haces un buen juego de Superman. O sea, siempre lo hemos dicho. A no ser que tires del clasicazo de... Oh, he perdido los poderes, tengo que ir recuperándolos. Y tengo que limpiarme toda esta zona de malotes para conseguir un poder. Y así, sucesivamente. A eso que se lo metan por el culo. Y hacer el mismo juego de siempre. O si no, es que eres el tío más chetado del universo y lo único que tienes que hacer es chichcar los dedos. Chiscar no. Pero bueno, oye, mira el de Dragon Ball. Pues hazte algo parecido. Saca a los enemigos tochos de Superman para enfrentarte a ellos. Batman también es el puto amo. Y mira el juegazo que han hecho. El juego de Escuadrón Suicida. Se hubiera llevado los derroteros del Batman. Antes de entrar en el de Escuadrón Suicida. Os lo pregunto como total inepto de la saga Superman. ¿Esa saga tiene villanos importantes? Claro, tiene mogollón. Tiene villanos muy tochos también. Y Superman. Superman ha muerto en un par de ocasiones. Se te ve muy bien, pero se te oye muy lejos. Vale, que digo que... De Fluthor Mola. Que digo que tiene historia como para hacer un buen videojuego. Sí, sí. O sea, a ver, es de... Del grupo de CD Comics, los personajes más fuertes han sido siempre Batman y Superman. O sea, un personaje no dura en la historia de un cómic si no tiene buenas historias y buenos guiones. Lo que pasa es que Superman yo creo que puede ser una de las peores adaptaciones que se han hecho. Ojo, El Hombre de Acero fue una buena película. Y las últimas en las de La Liga de la Justicia y así a mí me gustaron, como la de Batman v Superman. Por ejemplo, El Hombre de Batman v Superman, la historia es buenísima. Es mejor que la de la película. Está muy, muy guapa esa pelea. Y el tema de enfrentamiento de Batman contra Superman se lleva mucho tiempo en los cómics. Y es siempre muy épico. Y luego hay grandes personajes del universo expandido, digamos, pues como sutanos o cosas así. Que incluso Superman ha muerto o ha estado a punto. O gente que está muy por encima de él. O sea, que como guión podrían hacerlo, pero como siempre. No sé qué putas historias eligen o prefieren hacer algo nuevo. Es que a mí Superman siempre me ha parecido un poco descafeinado. De hecho, él llega a la Tierra por un motivo parecido. Claro, a ver, toda la historia de Krypton está muy guapa. O sea, la historia de la casa de él y de su padre Yorel y todo eso. Se iba a hacer una serie, eso se queda en el aire. Porque yo creo que el personaje de su padre, el personaje de Yorel, mola incluso más que el personaje de Superman. De Kaler. O sea, toda esa historia y todo el mundo y la política y el motivo por el que explotó el planeta y todo eso. Si no has visto El hombre de acero, te recomiendo que la veas porque al principio te cuentan todo eso y todo eso está muy guapo. Y todo va por familias, por casas y tal. Entonces, no sé, lo que pasa es que no lo han hecho bien. Y lo que dices, es un personaje que igual es difícil adaptar al videojuego. De hecho, lo estoy pensando ahora mismo y la historia de Goku, de cómo llega a la Tierra, es bastante parecida. Es la misma, sí, sí. Es muy parecida. Siempre se han asemejado Batman, o sea, Superman y Goku. Siempre han sido muy semejantes. Goku se lo folla. Hombre, por supuesto que se lo folla. Le hace así y lo revienta, ¿me entiendes? Pero, pues no sé. A ver, a mí me da miedo porque también lo que decimos siempre, no tenemos igual esa capacidad de imaginación y de desarrollo. Dices, joder, ¿cómo harán un juego bueno de esto? Sí que es verdad que en los videojuegos que han ido saliendo, ninguno ha estado a la altura. Mira, por aquí, Iker93 dice que hace poco sacaron la de animación de Superman, hijo rojo. Ese cómic lo tiene Jonas y dice que es la hostia. A mí me gusta mucho el cómic. Es curioso cómo plantea el comunismo y todo eso. Eso es. La idea es que Superman, en vez de caer en Estados Unidos, cae en la Unión Soviética. Entonces, al final, tú tienes la educación del país donde has caído, aunque seas superhumano. Entonces, pues el Superman que conocemos es porque cayó en la casa de los Ken y eran buena gente. En hijo rojo, pues cae en la Unión Soviética y entonces es mala gente, ¿no? Como cae en Rusia, es mala gente. No, hombre, pues... No, pero bueno, lo han escrito los americanos. Jonas te dirá más que se lo ha leído. Es un poco, no sé, es que al final... Hombre, es que igual los topicazos de americano bueno, ruso malo. Americano bueno, alemán nazi malo. Joder, ya vale, ¿no? Juego un poco con eso, a ver. Gracias a Superman, todo va perfecto en la Unión Soviética y todo el mundo se convierte en soviético. Menos Estados Unidos, porque también ha conseguido un sistema perfecto gracias a Lex Luthor. Ah, vale. Claro, como Lex Luthor no ha tenido a Superman como enemigo, ha hecho lo que ha querido, ¿no? Es el tío más inteligente de la Tierra. Es que mira, lo que ha dicho antes Fermín, Lex Luthor, que en las pelis, en todas, bueno, en las clásicas, pues aún el actor era bueno. Pero Lex Luthor nunca se ha aprovechado como se debe aprovechar o como en algún videojuego sí que se ha visto de peleas y tal. O en el online o en los cómics, porque como villano, es lo que ha dicho Jonas, es de las personas más inteligentes del mundo. Y para ser un ser humano siempre ha mantenido a raya y ha puteado mucho a Superman. O sea, de ahí guiones podrían sacar lo que les diera la gana. O sea, el Lex Luthor pelea contra Superman con su inteligencia, ¿no? Está bien. Ahí en Smallville... Y Batman con su dinero. Y Batman con su dinero, eso es. Y bueno, Superman en los cómics y en una de las pelis creo que lo dice, que la persona más peligrosa de este mundo, que le dicen que es Superman, Superman dice que no es él, que la persona más peligrosa del planeta es Batman. O sea, de ahí el enfrentamiento y que le gana, le llega a ganar. Pero no creo que lo vamos a ver nunca. A mí la descripción que más me gusta de Batman la da él mismo en la peli de... De... hostia, te diré, en la que salen todos. La liga a la justicia. La liga a la justicia. La liga a la justicia. Flash le pregunta, ¿cuál es tu superpoder? Y dice, ¿tener dinero? No. Ya está. Pero como el de Iron Man, son el símil. Marvel y DC siempre han tenido unos personajes parecidos. Sí, porque son igual de retrasados. O sea, de gilipollas. Sí, tienen la pasta y un nivel de inteligencia mucho más alto que la media. Hombre, a ver, ahora Iron Man está como muy de modita. Pero Batman mola bastante más que Iron Man. A mí mola mucho más. A ver, a mí Batman, hablando de superhéroes, es el personaje que más me gusta. Porque a mí yo de los cómics siempre me gustan más los villanos. Pero de esos, Batman está por encima de cualquiera. O sea, te puede molar el Capitán América, Batman es el puto amo. Yo he de decir que de superhéroes, que tampoco soy mucho, pero por ejemplo, me hizo cambiar mucho de opinión el juego de Spider-Man, tío. No me gustaba nada de Spider-Man. Me parecía súper ñoño, súper, no sé qué. Yo me acuerdo cuando Aitor decía, va, Speedy, Speedy, no sé qué. Y sus hijos todos locos con Spider-Man. Y yo, pues a mí me parece un poco irrisorio Spider-Man. Y hostia, con el juego le cogí cariño y ternura, teo. Pues Spider-Man es uno de los buques insignia de Marvel. Si no es el personaje más importante de los cómics de Marvel, no sé cuál es. Ahora porque Iron Man ha cogido mucha afición por el cine. Ya en su época la serie aquella de dibujos animos de Spider-Man era brutal. La de los 90 era cojonuda. O sea, es un serión. Que todo el mundo se queja que no está en Disney+. Ya. Gaby dice que Batman es el único superhéroe que tiene una gran serie de videojuegos. La saga Arkham, evidentemente. También tendría que decir que la de Spider-Man, que se va a convertir en saga, le puede rivalizar a la de Batman. Y espero que saquen más. O sea, que se fijen mucho en estos dos juegos y saquen más. A ver, es que la de Spider-Man le copia todo a la saga de Arkham. Aún así, aún le queda un buen trozo para alcanzar a Batman. Sí, sí, sí. Porque el Arkham Knight, o sea, es un juegazo. Pero ya hablamos de eso. Claro, claro. Que Spider-Man lo ha hecho bien, pero tú tienes... Bueno, yo creo que el Arkham 1, el Arkham 2 y el Arkham Knight son muy buenos. El Origins igual es que lo dejamos un poquito más aparte. El Arkham City también es el mejor. ¿Cuántos juegos hay y cuántos hay buenos? Ah, no, no, dices de Spider-Man. De Spider-Man tendrá un par decentes y este que es muy bueno, pero ya está. Pero también decir que este Spider-Man, está la comparativa en YouTube, que no lo digo como algo malo, que está bien que se hagan bien las cosas. Pero todas las cosas buenas que tiene, se las ha copiado al Arkham Knight. Todas. Claro. Eso no es malo. Pero porque tiene robado de años ya. Sí. Claro, claro. Y bueno, yo creo que ahí dije, no, no, hostia, lo igual lo planteamos así. Todos los videojuegos de superhéroes tienen sus antibajos y así. Marvel en la época de recreativas y así tuvo juegos buenísimos, algunos que les hizo Capcom. Spider-Man tuvo en la época de la PlayStation, por ejemplo, un juego buenísimo. En la Play 2 también. Batman en la Master System, Mega Drive, o sea, va por épocas. Game Game Cube, tuve un par de Spider-Mans y de los últimos que jugué y es muy, muy bueno, es el Amazing Spider-Man. El Amazing Spider-Man es un juegazo, que es más rollo Zell Shadding, lo tengo por aquí. No sé si es el 2, pero Amazing era la película, ¿no? Es que ya me lío. El Ultimate, perdón, Ultimate Spider-Man. El Ultimate Spider-Man es de la saga Ultimate, que es un dibujo un poco más cartoon, digamos, y el videojuego es en Zell Shadding y era un juegazo. O sea, ese era buenísimo. Personajes, enfrentamientos, la ciudad entera, podías pisar el suelo. Y de los Spider-Man está dentro de los que han sido muy buenos juegos. Bueno, y si hablamos de Suicide Squad, ¿qué me decís? Pues a ver, no hay que pasarse en la película. Eso para empezar. Igual sale como el de los Venadores, que está haciendo ahora Square Enix, no sé. No puede salir. Pero es que da el mismo miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, si sacarían un juego del Escuadrón Suicida, para empezar tendría que tirar de la oscuridad y el estilo de los Arkham. Eso para empezar. Si se basaría en más Royal Comic, como ha parecido que han hecho con los Arkham, que es todo más oscuro y más serio, no esa película, que eso no es el Escuadrón Suicida, podría llegar a molar, porque si tú me haces un juego de Arkham, pero en el que estamos manejando un Escuadrón de villanos, en el que podemos alternar entre ellos y hacer misiones, o incluso jugarlo con más amigos y tal, podría ser un juegazo, porque la historia del Escuadrón Suicida es cojonuda. Y poder manejar villanos es muy bueno. Y lo que tienen con el tema del Joker por medio está de la hostia. Y los personajes que hay son muy diferentes y algunos son muy buenos. Pero eso no va a suceder. Ya. Va a ser un Vengadores, como dice Jonas. Bueno, pues continuamos con más noticias, Urko. ¿Tenías algo por ahí? Sí, que la gente más celebrado que va a hacerse el remake del Resident Evil 4, pero en internet se han quejado todos de que se dejen del Resident Evil 4, que hagan el code Verónica y que luego hagan el 4. La gente está pidiendo el code Verónica. El Verónica Code que nadie se acuerda de él. Exactamente, que está como en tierra de nadie. Pero la gente que lo jugó es de los favoritos, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Es el favorito. Yo no lo llegué a jugar. A mí me pilló tarde y ya cuando lo conseguí, que lo tengo para GameCube, ya habíamos saltado de generaciones, televisiones planas en GameCube, pues ya no se adaptaba a la televisión y tal y no lo jugué. Pero la gente que sí que lo jugó dicen que es, como por ejemplo para mí el 2 o el 4 son los mejores, hay mucha gente que el code Verónica es el mejor. Pero eso, se están quejando vía Twitter y en redes y tal a esto, que a ver por qué se están olvidando del code Verónica. Bueno, más noticias, no sé si tenéis alguna. Yo tengo aquí una. Díganla. Me ha parecido curioso porque, si no me equivoco, en dos semanas llega el Gears Tactics, ¿no? Sí, llega para PC. Llega para PC Gears Tactics. Bueno, pues hoy mismo acaba de anunciar la compañía que... Espera, que no me acuerdo quién era. Bueno, acaban de anunciar que XCOM vuelve con el Quimera Squad y saldrá en PC el próximo 24 de abril. ¡Qué casualidad! Por un precio de 9,99 durante un tiempo limitado y que después, o sea, eso sea del 24 de abril al 1 de mayo y después pasará a costar 19,99. Bastante curioso, cuanto menos. Lo que veo es que el juego es un poco diferente. ¿Cómo? Te vuelvo miedo desde aquí. Hostias, es el papá, ¿eh? Bueno, papá es un género que llevo hace muchos años. Sí que es muy importante hoy en día. Hoy en día es el número uno, vamos. Ya, pero ese género ya está muy mascado también. Pues yo no creo que esté tan mascado. Yo creo que salen pocos juegos buenos de este tipo. Pero empecé, yo me acuerdo de su época, que el incubatio, o sea, no sé. Luego el Nintendo tenía desde hace tiempo que viene a ser lo mismo, pero con soldados, el Fire Emblem, desde la NES. Verdad, Fire Emblem es una saga muy larga. Bueno, pues me ha parecido curioso, sin más, que justo va a salir el Geass Tactics y XCOM saca el suyo. Así, de primeras, no sé, me parece raro. Además, es un juego menor, porque vale 19 euros cuando XCOM me ha costado 60 hasta hace dos días. El Geass mira que pinta bien, ¿eh? El Geass pinta muy bien. Y yo es probable que utilice mi... ¿Sale en Game Pass? ¿Sabemos, Fermín? Sí, está de oferta ahora mismo. Vale. Oh, muchísimas gracias, mis cojones, por esa suscripción. Está de oferta, pero no sé hasta cuándo, ¿eh? Por si quieres mirarte la promo esa de un euro, dale caña. Pues yo por lo menos me lo quiero fundir y a ver qué tal, a ver sus virtudes y a ver en qué lo diferencian con XCOM. Entiendo que no va a ser lo mismo, aunque la gente se empeñe siempre en buscar las similitudes entre títulos. No, cada uno se diferenciará con lo suyo y mejor. Esto lo hemos visto toda la vida. Lo que iba a decir yo es que sale también en consola, pero no tiene fecha todavía. O sea, que más tarde o temprano saldrá, pero bueno, ya tirando... Sí, está confirmado que saldrá en Xbox, pero no se sabe cuándo. Ahora en principio se van a centrar en PC y en consola ya saldrá. Bueno, yo siempre he dicho que estos juegos son para PC. O sea, yo probé el XCOM en consola y te dejas la vida. Y eso es no... A mí no me gusta nada, por lo menos. Bueno, yo tengo un teclado y un ratón para jugar. En caso de que sea jodido... Ya. Bueno, pues... Yo lo quiero jugar. Más noticias por ahí que tengáis. Tengo yo aquí una. Mira, está para Fermín. Que se acaba de filtrar. Hace 27 minutos la noticia. El Little Hope. El tráiler de Little Hope. La segunda historia de The Dark Picture. Que sería la continuación del que estás jugando tú ahora, ¿no, Fermín? Sí, pero no es que se haya filtrado. Lo han confirmado ellos. O sea, filtrao, no. Quiero decir que lo han publicado. Perdón, me he explicado mal. Que lo han publicado hace... No he visto el tráiler, ¿eh? Yo tampoco. Yo he visto la noticia, o sea, he leído en Twitter, porque le sigo en Twitter, y han dicho eso, que confirmaban la segunda parte del juego. Sí, que va a ser una trilogía, se supone. Eso es. Pero, ¿la historia continúa del que tienes tú o estos son como rollo tres historias diferentes? Pues, te puedo decir que podrían continuar la historia tranquilamente como hacerse otra. Ya. ¿Vale? Porque, a ver, lo suyo es que hagan otra historia. Que vaya por el estilo o lo que sea. Porque, teniendo en cuenta que pueden morir todos... O sea, tú imagínate que tú juegas tu partida y se mueren todos. ¿Qué historia vas a continuar? ¿Con qué continúas? Si continúas con tu partida anterior, te pone fin. Eso es. En el segundo ya está. ¿Sabes? Pero yo, por ejemplo, me sobrevivieron dos y ellos dos son pareja. Esto no es spoiler ni nada, pero bueno. Me sobrevivieron dos que son pareja, pues podría continuar la historia. Porque ellos... Claro, ellos llegan a ese barco por un motivo. Sí. Pues como continúes solo con dos, igual te dura poquito el segundo. También, pero bueno, podrían buscar más gente para... Porque ellos tienen un objetivo en mente. Sí, sí, sí. Llegan a ese barco fantasma por algo. ¿Vale? Vale, 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 vale. Y como no se cierra la historia, simplemente lo que quieren es escapar de allí. La historia puede continuar tranquilamente. Sí, que lo pueden alargar lo que les dé la gana. Eso es. Bueno, pues como eso, ya ha salido el trailer. No he visto el trailer, no sé si pone la fecha de estreno, pero bueno, ya está confirmado. Así que, para los que lo habéis gozado, que ya os llega. Bueno, xPlayMax, por aquí decía que el XCOM de móviles nos sorprendería. Está muy bien adaptado. Yo no lo he probado. La verdad, de hecho, no sabía ni que había un XCOM en móviles. Entiendo que será el uno, pero no sabía ni que existía. Hombre, pues puede estar bien en móviles para echarle las horas ahí. Si ya iba ranqueante en PC, que rascaba un poco. Y eso que tampoco es que tenga los mejores gráficos del planeta, pero no sé por qué rascaba bastante. Ah, pues el Gear se ve 8, ¿eh? Sí, si no. Si Verses se ven muy bien, pero me refiero a que ese tipo de juegos es un mapa cerrado. Tampoco... De hecho, debe haber hasta un XCOM de juego de tablero. O sea, un juego de mesa de XCOM. Sí, yo creo que en la feria a la que vamos todos los años lo tienen. Es que el juego es como jugar a un juego de mesa, realmente. Si seamos sinceros. Lo único que la tirada es oculta. Pero es lo único que se diferencia de un juego de mesa. En vez de ver los datos, pues es a suerte lo que quiera la máquina. Que siempre es morir cuando peor te viene. Eso es así. Pero bueno, no sé si tenéis alguna noticia más. Si no, entramos ya en vereda en el programa de hoy. ¿Entramos? Sí, no hay aquí. Pues entramos ya. Venga, pues hoy lo que vamos a hacer en nuestra sección. Hablar, debatir, charlar, mostrar nuestro top 5 de... Creo que esto, por cierto, ya lo hemos hecho en el programa hace ya un par de años. Sí, seguramente. Hay XCOM en Vita también. La Vita era una consola portátil de PlayStation. Existió. Gracias, lo tengo por ahí. Hoy lo que vamos a hacer es mostrar nuestro top 5 de villanos, o por lo menos de bosses, de los juegos a los que hemos jugado. A mí es de los top 5 más difíciles que me han resultado. Sí, a mí también. Pero no como a ellos, o sea, vosotros, porque tenéis muchos preferidos y yo realmente he tenido que hacer esfuerzos por no poner toda la lista de Metal Gear 1. O sea, yo suponía que ibas a tener ese problema, pero hablábamos del enfrentamiento en sí, no del personaje, ¿no? Sí, sí, claro. La batalla. La batalla, cabrón. Es la batalla. Eso es. Es la batalla. La batalla. Ya haremos uno de personajes, villanos, héroes y lo que queráis. Sí, pero ahora sí lo que dice Monti. Yo lo que he tenido difícil es porque iba a coger el Metal Gear 1 y hacer tomar mi lista aquí todos. Del primero hasta el último. Revolver Ocelot, Silomantis, Wolf, Vulcan Raven, Metal Gear, o sea... Es que las batallas eran una pasada en Metal Gear, ¿eh? Cuando Jonas ha planteado el tema, yo he pensado, pero si los tres vais a decir Metal Gear, cabrones. Yo tengo dos en la lista puestos, pero... ¿Alguno de vosotros ha metido a Revolver Ocelot? No. Yo no, porque me he querido hacer del Metal, o sea, he querido meter solo uno de una saga en general. O sea, por no repetir de la misma saga. Si no, hubiera hecho, pues... Hubiera metido tres o cuatro en Metal Gear. Yo voy a decir una cosa que me da igual si os sienta mal, pero es que el combate con Revolver Ocelot es bastante plano. A ver, es el primer combate en Metal Gear, el primero que te encuentras. A Jonas, Monti, recuerdo que en el 4 también luchas contra Revolver Ocelot. Es bastante plano y bastante... Luego la cosa evoluciona mucho más. En el 4 mola mucho, pero en el 1... Es mega épico el combate contra Revolver Ocelot. No, yo digo del 1, ¿eh? Yo digo del 1, del Metal Gear 1. Del 1 al final es el primer boss contra el que te encuentras y pues es casi como tutorial, yo que sé. No es sencillito, sí. Bueno, venga, Jonas, venga, empieza. Bueno, voy a empezar. La verdad es que me ha costado y me he dejado bastantes juegos fuera, pero bueno. Bueno, en el número 5 estaba entre la lucha contra el clan Tojo de 100 hombres, que es como un jefe, es una batalla como un jefe, que es una lucha contra 100 hombres. Es súper épico, pero al final he metido la pelea final de Yakuza 0 contra Shibusawa. Es una pelea guapísima, que ya es como el jefe final, es en un yate y empiezas a darte de hostias y recuerda mucho a estas peleas del Metal Gear, tipo contra la de Ocelot. Todo hacía puñetazos limpio, pero mucho más guapo, aparte estáis ahí los dos sin camiseta, con los tatuajes a los Yakuza. La pelea conforme te vas pegando de hostias, con algunas kinemáticas va cambiando de lugar y tal, y tiene algunos momentos que son súper épicos. Yo lo tuve que repetir alguna vez y es una pasa de pelea, o sea, la terminé y dije, madre mía, estoy flipando, está muy guapo. Vale, en el número 4 he metido al señor frío, Arnold Schwarzenegger, no es Mr. Freeze, el malo de Batman, que para mí siempre he dicho que Batman Arkham City es el mejor en toda la saga, con diferencia, pero sobre todo por las peleas con los jefes que son súper originales, y en concreto es la de Mr. Freeze. Uy, eso ya me acuerdo yo. Bueno, que esta pelea era brutal porque no consistía de darle puñetazos ni bajarle la vida, sino que era como un continuo puzzle dinámico, viendo cómo aprovechar los elementos del mapa y demás para vencerlo con toques de sigilo y demás. Era súper original el combate, súper guapo, y la verdad que me chocó porque dije, hostia, esto se diferencia mucho de un combate normal. Y si lees por internet a mucha gente le encantó este combate, verá, bastante bueno. Está considerado mejor. Con las trampillas y así, está chilo, sí. Con las trampillas, sí, puede ser mejor de la saga. Ya te digo, este Arkham City tenía algunas peleas como el del pingüino y así, muy guapas. Bueno, luego este combate, que al final tampoco es muy allá, pero en su momento que era un frío, me impresionó mucho, aunque ahora igual lo juego así, ¿no? Y es de un juego de pelea, si es Motaro, del Mortal Kombat. Este es el juego, la primera vez que llegué a él en el Mortal Kombat Trilogy, cuando tú te peleabas contra Motaro, un centauro, que era el único personaje cuadrupe de todo el juego, que ocupaba un trozo gordo de la pantalla, te pegaba un puñetazo y te lanzaba hasta el final de la pantalla, en su día era como, hostia, llegaba cada vez que jugaba al modo arcade, llegaba Motaro y me acojonaba. O sea, encima le rebotaban los proyectiles, era una bestia. O sea, estaba de lado a lado de la pantalla, el hijoputa. Sí, no sé, era un bicho que se me quedó grabado de pequeño, Motaro. Luego, en el número 2, voy con, por toda la saga esta de Dark Souls, Bloodborne y así, y voy a poner el último cazador de Bloodborne, que es un combate que es brutal, que es en un campo de flores, súper complejo. Y encima es un personaje que lo llevas viendo, no sé, es un combate que me moló mucho. No sé vosotros qué os pareció. Yo no luché contra él. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que no, no me cae. El último, el de la silla de ruedas. El tío de la silla de ruedas. Sí, joder, el último, el boss final. Vale, vale, vale. A mí me encantó ese combate, o sea, me flipó. Muy guapo. Y más sobre todo, si habías hecho todas las cosas ocultas, que tenía un trozo más de combate. Sí, sí. Y luego, en el número uno, en el número uno podría meter toda la saga de Metal Gear, ¿no? Los jefes. Pero voy a meter el que ya conocéis, que para mí es el favorito, que es de Enn, que era un puto viejo de no sé cuántos cientos de años, francotirador, que tenía su mapa enorme, un bosque enorme. El tío era casi 100% invisible porque se ocultaba de la hostia. Tenías que pillarlo por detrás, pero él siempre te veía más. Y es la mejor recreación de un duelo de francotiradores que he visto en un videojuego. Aparte de los mil detalles que tenía, por ejemplo, era una putada porque si te mataba, te volvía encerrada en la cárcel y tenías que volver a salir de la cárcel. Luego, los típicos trucos que si mucha gente se atascaba, porque el combate igual te podías estar una hora, dos horas, tiempo de la hostia. Si, por ejemplo, intentabas mucho y demás, te daba alguna pista o si dejabas la consola y la conectabas al tiempo, el jefe se había muerto de esperarte. No sé, un jefe que me impresionó encima con su introducción. Está muy bien. De hecho, también era muy cabrón, por eso duraba tanto, porque costaba mucho encontrarlo. Tenía un loro que descubría tu posición para darte a ti. Y encima el cabrón, como tenía todo musgo, hacía la fotosíntesis. ¿La fotosíntesis te ibas a decir? No había por esa época. Con la fotosíntesis y si estás mucho tiempo sin encontrarlo, se curaba la vida, pues era una locura. Yo lo maté con el saca a las Nikov a un metro de distancia. Ya, lo tenías que darle varias veces porque le dabas un disparo, te tirabas y se iba corriendo como una puta a esconderse por el bosque. Tenías que encontrarlo muchas veces. Te pillaba por el olor, por el sonido, por todo. Era una pasada. Bueno, pues ahí está el top 5 de Jonas. Vamos, si os parece, con el top 5 de Fermín. Sí. Venga, cuéntanos. Bueno, yo en principio quería hacer igual que Jonas. No quería meter voces repetidos de mismos juegos. Pero es que en Dark Souls es muy difícil. Yo que me juego en Dark Souls 3... Ya, me pasa igual. Tiene unos voces que las peleas son increíbles. Y todas, desde la más sencilla hasta la más difíciles, que es muy épica. ¿Vale? No hay batallada fácil. No. Bueno, hay una que dicen que es muy fácil, que es la del tercer boss que te sale en Dark Souls 3, que es el mago de los cristales este. Ah, sí. Que a mí me costó un huevo. Que a mí me costó un huevo ese boss. Pero bueno. O sea, yo creo que no hay batalla fácil, ¿no? En mi puesto número 5 yo creo que me voy a quedar con Midir, que es un dragón del último DLC, ¿vale? Que es opcional, totalmente opcional. Es una zona secreta. Pero es una batalla difícilísima. Difícilísima. Y que eso que todavía a día de hoy Christian, por ejemplo, no ha podido matarlo. Lo matamos en mi partida, pero en la suya, por ejemplo, no hemos conseguido matarlo. Es decir, que cuando Revenant se pasó el juego sin morir, dijo que este era muy probable que le matase y no le mató, pero que era muy probable, sí. Ya, pues fíjate, a nosotros nos mató como 12 veces y me metí yo en internet a ver qué manera era fácil de conseguir matarlo. A una estrategia. En concreto, con una magia, lo matas, pero yo como tengo el personaje súper chetado, cogí esa magia y sí, conseguí matarlo. Pero en mi partida. Es que aún con la magia es jodidísimo. O sea, es muy difícil ese tío. Es muy difícil porque te mete una hostia y te quita toda la barra de vida. ¿Sabes? Pero bueno. Luego, otra batalla de Dark Souls 3, que es imposible dejársela, es el Rey Sin Nombre. Sí, ya, la verdad. Que primero empieza con el dragón y luego el tío se baja. Es un escenario lleno de niebla. Yo no lo puse porque me daba un asco ese tío. Ya. Da mogollón de asco, pero que es que es... El combate yo creo que es de los más épicos del juego, ¿eh? Es muy épico verle al tío ahí tirando rayos. Sí, sí, sí. Que luego, por ejemplo, me he dejado fuera la batalla de la armadura de dragones. Que esa batalla es brutalísima también. Pero que es que me puedo tirar una semana hablando de los combates de Dark Souls. Vale, entonces, en el puesto, bueno, ya he dicho el 5 y el 4. En el 3 quería meter algo de Resi 7, porque yo pasé mucho miedo con ese juego y me gustó muchísimo. Y analizándolo un poquito, yo creo que me quedo con Margaret. O Margaret Baker, que es la madre, en su segunda forma... Hostia, daba asco la hija de puta, no lo siguiente. Es que da mogollón de asco. Y estás con una tensión terrible que, yo te lo juro, es que no podía. Y cuando la maté, o sea, es como que me liberé de... Digo, ya puedo seguir jugando, ¿sabes? Yo acuerdo. Estaba nerviosísimo yo con eso. Encima que, por ejemplo, Lucas, que es el hijo, es como el inteligente. No llegas a tener un combate frente a frente con él, sino que él te pone pruebas. Y a mí es lo que más me gustó del juego. Está muy chulo, sobre todo una que hay... Una escape room con gas, con unos globos. Me pareció el pante. Que te hace una escape room que es brutal. Sí, sí, sí. O sea, es que Lucas es como el intelectual de la familia, ¿no? O sea, el combate es como... Se pone a prueba a ti, ¿vale? Pero el de la madre... Hostia, da muchísimo risco. Mira, Diego es que dice aquí, la hija de puta me hizo quitarme las gafas de VR. Damos feo. Que lo pase súper mal de munición contra esa hija de puta. Sí, sí, sí. Es que el combate es asquerosísimo y jodísimo. ¿Vale? Luego, en el puesto número 2... A ver, dame un segundo, que se me ha olvidado que lo había puesto. Un segundo, ¿eh? ¿Viendo la chuleta? Sí, sí, la tengo por aquí. Ah, vale, sí. Lo tengo. Es la matriarca. Es el jefe final en el Gears 5. Ajá. Que es una especie de berserker que me costó igual semana y media. O sea, el juego me lo pasé bastante rápido, pero me quedé estancado en el final de Gears y era con ese bicho. O sea, es una especie de berserker que evoluciona, solo le puedes disparar en la espalda y tienes que congelarla. Y peleas en un entorno lleno de hielo, tienes que ir rompiendo el suelo, para cuando ella pase por ahí, se congele, tú dar la vuelta, dispararle en la espalda, bueno, es dificilísimo. Y ya te digo, estuve como una semana y media. Y luego, en mi puesto número 1, que lo he dicho siempre, es Psycho Mantis de Metal Gear 1. O sea, ese momento épico en el que te lee el mando, para el combate y se pone a decir que te va a borrar todo lo que tienes en la memory card. A mí cuando me dijo que me iba a borrar la partida del Crash Bandicoot, o sea, es que estaba llorando. Llorando. Yo he hiciéndole a Javi, quita la memory card que nos la jode. Y que luego había que ponerle en el slot, en el segundo, en la segunda ranura del mando. Joder, para que no te leyera. Es brutal. O sea, eso no lo he vivido yo todavía con otro juego. Está claro que además tardaremos mucho en ver algo parecido, ¿no? Pues yo creo que ahora, hoy en día, ya no nos sorprende nada, pero cuando pasó esto y la época que era, y encima que éramos nosotros niños, tío, entonces a mí se me fundían los plomos directamente. Sí, sí. Eso es una locura. Una absoluta locura. Muy bien. Pues señor Urko, ¿qué me dices? ¿Cuáles son tus bosses finales? Pues ha sido complicado lo que ha dicho Fermín. Sobre todo por no meter todos personajes o The Bloodborne o The Dark Souls, porque al final son los que más te hacen sudar y con los que mejor te sientes, sobre todo cuando terminas la batalla. Entonces yo me guía un poco por la sensación de hacerme ¡Cagüey! Toltar el mando y decir ¡Por fin! ¿Sabes? Sí, sí. ¡Cagüey! Entonces, mira, el primero me ha costado mucho, no he metido tampoco, quería algún boss final de la saga Resident Evil, pero mira, así rememorando, en la quinta plaza he puesto la batalla final del Coliseo del South of the Colossus cuando luchamos por la libertad, por la Rydus, la espada de madera. Jonas, yo creo que tú este juego sabes que lo jugaste. Sí, sí, sí. Entonces, en Roma, cuando tú te liberabas siendo gladiador, te tenían que conceder la Rudis, que es un Gladius de madera que daba la libertad. Entonces, la última batalla del personaje de Agripa, la última que es en Coliseo, era una barbaridad. 25 minutos de combate aguantando oleadas de bichos hasta que aparecía la puta Rudis, tú la cogías y seguías pegando con ella y el combate seguía, 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 seguía y la cuestión es que había en medio una torre de madera que no te lo decía nadie. Lo que tenías que hacer era subir la torre y jalear al público con la espada de madera. Bueno, pues cuando te dabas cuenta de eso... Pero estás hablando del Shadow o de Colossus. O del Shadow o de Colossus, perdón. Ah, se ha confundido la dicha de Colossus, pero nada. Estaba, no me acuerdo yo de esto. Perdón, del Shadow of Rome. Ese juego estaba muy guapo. A mí es el mejor juego que se ha hecho de gladiadores hasta la fecha. Yo esperaba que el de Xbox iba a ser lo mismo, pero me quedé ahí. Entonces yo... Te quedaste ahí literalmente porque cuando bajamos a Madrid no te moviste de allí. Sí, eso es. A mí me molaba lo del Coliseo, pero lo que diré siempre, en el Shadow of Rome, según ibas haciendo el bruto, la gente te iba tirando armas del público y cada vez tenías armas más bestias y hacías más golpes. A mí lo de ir todo el rato con el Gladius y el escudo pues me mató. En cuarto puesto, la batalla final del Bioshock Infinite en la que te enfrentas contra un ejército en un barco volador mientras Songbeard lo vas controlando para que te ayude, que sería la batalla final contra el Pero No, que depende en qué nivel de dificultad estés jugando. Es una batalla bastante jodida en la que aparece hasta el apuntador y tienes que utilizar bastante bien en el sistema de raíles que es una movida que a mí me encantó de ese puto juego, el sistema de raíles a la hora de pelear y de moverte. En tercer puesto, uno de los juegos que hace poco me hicieron sudar y ahí es cuando tiré el mando y dije, sí, ya los he matado. Hollow Knight, la reina Mantis, hija de la gran puta, hija de la gran puta, la reina Mantis. Luego hubo personajes con los que también se sufrir, pero la presentación hubo peores, sí, para mí hubo peores, pero la presentación de la reina Mantis, la estética, toda esa zona que está muy guapa, cómo una vez vences te dejan pasar y te hacen la reverencia, todo lo que la rodea y el combate que es bastante cabrón, a mí me encantó. En el puesto número 2, la reina Valkyria de God of War, del último God of War, o sea, esa hija de puta me quitó el sueño y me hizo sudar durante mucho tiempo, o sea, se me atrancó, maté a todas las demás Valkyrias bastante fácil y llegué a esa y es que era una batalla de Dark Souls, aquello, y ya el día, encima, el día que la maté el vídeo está subido en YouTube y no se me oye, pero grité, hija de puta, bueno, maravilloso y en el puesto número 1 no podía ser otros que Ostrain y Smough de Dark Souls 1. Sabía que hubieras ha decidido eso. Sí, yo también lo sabía. Es que esos dos cabrones lo he dicho siempre, yo creo que no ha habido vos en la historia de mi vida de los videojuegos que me hayan costado tanto y que me hayan parecido tan difíciles y que la superación al matarlos, o sea, me llenó de gozo el pecho. Si no estuve en mes atascado en esos cabrones, maravilloso, maravilloso. A día de hoy yo creo que es el boss que más recuerdo por sufrimiento. Pero al final lo recuerdas con cariño, ¿no? Sí, una vez te lo pasas, pero ha sido el único personaje o enemigo que ha conseguido que yo tire el mando contra el suelo. ¿Y esto es de Dark Souls 1? Sí, de Dark Souls 1, sí. Si tú te pasas a esos dos, que son como a mitad de juego, te pasas el juego. O sea, ya todo lo que viene después, sufres, pero... No, no es lo mismo. Sin más, paseíto, ¿no? Tampoco paseíto, pero sí, comparo. Gaby Star dice por aquí, uff, jefazo, la última Valkyria es brutal, dice Diegoski. Yo nunca llegué a ella, es una espinita que tengo. Algún día Kratos, algún día. Hombre, combate, ¿cómo se llama el tío que lleva los tatuajes? Se dan a puñetazos. Joder, uno de los hijos de... ¿Para dónde se llama algo? Se llama con M. El hombre tenía M. Sí. ¿Pero qué dices? ¿Pero por hablar de la primera batalla con él o la última? Da igual. Manu. Cuando rompe la pared el tío que le mete. La primera es muy mítica, hasta que le coges el tranquillo de tener que pararle con el escudo, te mete unas galletas importantes. Dicen que puede ser spoiler de decir quién es. Ah, vale, pues nada. Ah, bueno, claro, 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 que al principio no te dice su nombre. Como no ha salido el tío hace un año y pico, el que no la haya jugado es porque no ha querido. Bueno, pues el primer tío que te curte el lomo. Esa batalla, la verdad, que es muy buena. Muy, muy buena. Bueno, pues vamos con mi lista. Yo la verdad es que tampoco he jugado nunca a excesivos juegos que tengan bosses finales así bestiales. pero bueno, sí que he ido seleccionando un poquito y uno de los que más me gustaron y que la batalla en su día se me hizo complicadísima aunque si lo cojo ahora creo que sería súper fácil. Hablamos de Metal Gear 1 y hablamos de Sniper Wolf. Una mujer que, vamos, tenía carisma por un tubo que casi se podría hacer un juego directamente de ella y que me parecía brutal su historia y la forma de luchar contra ella. tanto la primera vez en el callejón que estaba al fondo que es cuando le dispara en la pocheta a Meryl y luego en campo abierto con, bueno, que te la podías cargar de dos formas, ¿no? A base de francotiradores o con los misiles Nikita. Que casi se te caía la lagrimilla matarla. Sí, porque... De todas maneras, Monty, antes de que sigas te voy a decir una cosa. Yo creo que de todos los bosses de Metal Gear se puede hacer un juego. Sí, sí, tienes toda la razón, o sea, pero como lo dices, además. Me encantó y es uno de mis personajes favoritos del juego junto a Vulcan Raven, pero este último es por el nombre, tío. Me flipa el nombre de Vulcan Raven. Es que luego en el Metal Gear 4 tenía su tributo y estaba guapísimo. Sí, sí. Bueno, otro boss que me marcó sin ninguna duda y que aquí he hablado de él hasta, vamos, hasta arriba es el padre Gascoigne de Bloodborne. Es el boss más fácil del juego. El boss más fácil del juego y a mí me costó la vida, o sea, pero la vida, lo odio, o sea, de hecho, empecé a pasármelo la segunda vez y me volvió a costar. O sea, es que no... ¿En serio? Sí, tío, no consigo hacer... Lo maté en tercer intento, tío, y lo violé, es que lo violé, literal. O sea, es un... es un boss que a mí directamente se me cruzó. No sé si su forma de pasarlo o lo que sea no va conmigo y no podía, pero es que sufrí su de tinta. Bueno, seguimos. Número 3 para todo un clásico de los videojuegos al que pocas veces hemos nombrado, pero hay que reconocer que es un hijo de puta redomado. Antiguamente le daba muchísimo a este título, ahora sí que le da mucho más Jonas, pero creo que Heihachi se merece un puesto en voces cabrones ya solo por su forma de ser. El abuelo. El puto abuelo que mete unas hostias como panes que yo le tenía pánico sobre todo cuando se lo cogía alguien en online o en el Tekken 3 cuando se lo cogía Inga, es que le tenía pánico a ese personaje y creo que tiene que estar en mi lista. Tengo que decir que el diseño me encanta mucho, es brutal, aparte de que hay hasta rumores de que igual salen en el Smash, así que a ver. ¿Qué dices? Las chancletas de madera. Las chancletas con el taco en medio. Hostia que sí. Es que el cabrón hacía sudar, hacía sudar. Pues tú en Smash sería muy épico ese personaje. Porque es que aparte de que estuvo a punto de entrar en el anterior, de hecho había un traje de mí, de Heihachi, es la propia Nanko Bandai la que está creándoles más, la que lo ha creado junto al estudio del del Sakure, creo que es que sí, sí. Y como que ha habido rumores, falta un personaje de Nanko Bandai, solo han metido uno, así que esperar que pueda ser este. Solo han metido a Panamal. Hombre, lo que pasa es que de Tekken pueden meter a muchos, ¿no? Ya, pero este yo creo que es el más simbólico y ya hay pistas como en el de Playstation metieron a Heihachi, en el anterior Smash metieron el traje de Heihachi, creo que si meten uno de Tekken tienen que meter a este. Bueno, y entramos ya en mi zona de confort, evidentemente si ayer o antes de ayer hablábamos de mis juegos favoritos, hablábamos de la saga Final Fantasy como tal, tengo que meter un combate que es bastante sencillo, pero que hay teorías que podrían cambiar todo un título a base de este combate que podría llegar a ser el más importante de todos los Final Fantasys y hablamos de Edea. Una bruja, la primera bruja, creo que a estas alturas hacer spoilers de Final Fantasy VIII que no haya jugado que se joda, una bruja que en un principio te clava un cristal de metro y medio en el corazón y después amaneces como si no pasase nada. Hay una de las teorías que dice que a partir de ahí Escuál está muerto. Esto es una teoría y que todo lo que pasa después que además cambia mucho el guión es cosa de la imaginación de un muerto. Como lo serrano entonces. Sí, una especie de lo serrano y que en un principio de Edea le hubiese matado a Escuál ahí. Pero bueno, a mí me flipa la bruja como tal por estética me encanta lo cabrona que es con el vídeo de introducción de ella. Bueno, me pareció brutal. Eso sí, el combate también te digo que a la cuarta vez que te lo pasas es bastante sencillito. Sé por dónde vas y esa teoría es falsa. Lo sé, lo dice en el libro que es falsa. Pero que sepáis que está la teoría y que está ahí. Es jote. Como lo son, como lo son. Y sin salir de la saga Final Fantasy el boss que más me ha costado que por aquí dicen que son muy fáciles los bosses de Final Fantasy bueno, los final boss no son tan fáciles. De normal sí, pero los bosses finales de los juegos suelen ser bastante putos. Además, me parece que desprende carisma y aunque el 8 sea mi favorito creo que se merece un escalafón o sea, está un escalafón por encima. Sephiroth no tiene rival en cuanto a en cuanto a villano se refiere. Por lo menos en la saga. A mí la batalla final de Sephiroth me pareció facilísima. Pues a mí no. Pero facilísima, o sea, llegarías muy chetao o lo que sea pero yo sude tinta. Pues no sé, llegaría chetao pero yo llegué a él y la verdad, a ver, me moló la pelea porque la pelea está guapa pero me decepcionó bastante porque es que lo violé. O sea, literal. Fue yo creo que de los bosses que menos me costó de todo el juego. Bueno, llegarías muy chetao porque a mí me costó vamos, sudor y lágrimas ese boss. Hombre, si te digo que tenía el corte por 4 y de cada hoste quitaba 9.999 o sea, yo era Conan. O sea, aquí dice Diego Sky 6 dice Sephiroth lo tiene todo el hijo puta. Los finals si llegas dopado son fáciles menos el 8 que los enemigos suben de nivel respecto al tuyo. Es verdad. Tenía, la gente se quejaba pero bueno, daba bastante juego. Yo tengo que decir que nunca me ha gustado el autolevel. ¿El que se nivelen los personajes? No. Claro, porque si tú entrenas te tienes que ganar ese beneficio, ¿no? Claro, el meter tus horas. Como más satisfacción. Exactamente, bienvenidos a la saga Dark Souls. Si tú no entrenas, si habría autolevel el Dark Souls sería imposible. No, pero en el Dark Souls ahí tienes el Chequino. Si tú entras con gente y tú entras con gente el boss es más difícil. Claro, pero tú ya tienes la ayuda de alguien que no es una IA. Pero como decían, sí que hay algún jefe que con un ayudante es mucho más difícil que si te lo haces solo. Lo haces solo, ¿no? Sí. Algunos, hay unos que es más fácil solo y otros que es más fácil con dos. Sí, sí, ya te entiendo. Pero sí, yo ahí estoy un poco contigo, Jonas. Si hay bosses que me están costando y yo soy de que me gusta ir a lo mío, entrenar, farmear y tal para llegar allí como una persona, si yo quiero ganar una carrera tendré que entrenar. Si es todo el rato autolevel, estás todo el rato al mismo nivel, ¿no? Sí, te follas todo el rato. Da igual que te entrenes. Te follas todo el rato. Bueno, da igual, pero siempre tienes como beneficios, ¿no? Porque al final las magias beneficiosas, por ejemplo, son mejores contra más nivel tienes. Aunque te quiten más y recuperas más, bueno, al final está un poco por ahí. Sí, hombre, que es más fácil ir fuerte, eso está claro. Pero te digo, yo creo que sí que en el 7 llegué tan chetado que según, además me acuerdo de la batalla, entré con Omnilátigo cargado porque lo tenía cargado de la pelea anterior, se lo solté a la esta, ¿cómo se llamaba? A su madre, coño, no me sale el nombre. No me lo digáis, ¿cómo se llamaba la madre de Sephiroth? No me lo digáis, ¿cómo se llamaba? Decídmelo, decídmelo, coño, que se me ha atascado ahí. Sephirita. ¿Cómo has dicho, Monty? Genova. Genova, eso. Entre él le solté el Omnilátigo y luego llegué a él y casi lo mismo. Te lo estaban diciendo aquí por el chat también, ¿eh? Ah, vale, vale. Que claro, el Omnilátigo era muy chetado ese límite si tenías a Cloth muy chetado también. Bueno, pues eso serían mis cinco voces principales que, bueno, que me han llegado, me han traído buenos recuerdos, además. Te han hecho sufrir. Sí, la verdad es que algunos de ellos sí, idea no, pero los demás sí. Bueno, chicos, no sé si tenéis alguna cosita más que añadir al programa de hoy. Un personaje más de Metal Gear. Es que ya te digo que Metal Gear Bump está muy guapo, por ejemplo. De Metal Gear es que puedes meter cualquiera, ¿sabes? Luego, por ejemplo, yo me he dejado de la saga Tomb Raider, del Rise of the Tomb Raider, del DLC, la pelea contra Baba Yaga. Ah, está muy guapa. Toda la introducción de Baba Yaga, todo lo que te explica y luego el combate con ella. Sí. Y es que podrías estar aquí media vida hablando de peleas. Y la pelea del Metal Gear 4, la de contra el Metal Gear Rex con el Metal Gear Rex. Ya, eso también es bastante épica. Y bueno, la propia pelea contra Metal Gear en el 1. Sí, sí, sí. O sea, que en aquella época te explotaba la cabeza. En el 5 también estaba muy guapa la pelea contra el Metal Gear Rex. O eso vi pedo raro. Sí, sí. En Metal Gear 5, ah, no, que no lo juguen. Creo que el más flojo en sí, el 2, ¿no? Que tenía ahí los Metal Gear, esos voladores un poco raros. yo creo que de jefes el más flojo es el 5. Sé que hay alguna guapa, pero el más flojo con diferencia es el 5. El 2 sí que había alguno guapo, como has dicho tú, BAM, o cómo se llama, Fortune, esta la tiesta que te pegaba no sé cuánto tiempo disparándole y total, que tenía un sistema que esquivaba las balas, pero luego había algunas absurdas que la pelea está bien. el tío ese que iba con patinetes poniendo C4, que era, ¿qué mierda es esta? No sé si os acordáis del tío de los patines y el C4. Pues yo me acordaba ahora que lo has visto, pero muy vagamente, ¿eh? Sí, o me ha... Hay, que Fermín aquí me va a dar la razón, hay grandes batallas y grandes personajes villanos a la hora de pelear con ellos en la puta saga Death Rising. Te encuentras cada loco, con cada sistema original a la hora de darte por culo, menos en el 4, que yo creo que es el más flojo de todos. Sí, sí, sí. Yo creo que en el... En el 3 hay muy buenos también. Y sus presentaciones, que en el 4 los dejaron muy aparte y no tienen ni presentación. Y en el 1, el 2 y en el 3, cada vez que te encontrabas un villano que no eran obligados, tenían su propia presentación y tenían su pequeño lore y tal. Y a mí, por ejemplo, del 1 me gustaba mucho el jefe de la secta de los chubasqueros. En el segundo día empezaban a aparecer por el centro comercial unos pavos con chubasqueros amarillos y máscaras de duende. Y si se te acercaban, se involaban. Y luego encontrabas al jefe, que era el señor de una secta y tal. Y molaba porque tenían presentación de inicio y de final de combate. O sea, como morían, siempre morían en una cinemática. Y tenía enfrentamientos muy, muy guapos, la verdad. Bueno, pero aquí Diego Sky 6 dice que para él los bosses de Sekiro también son muy guapos. Sí, hostia, los de Sekiro flipas. Y sobre todo los combates, porque es que le da una vuelta de tuerca al combate convencional que conocemos contra un boss final, porque ya da igual el daño que le hagas, sino que le tienes que quitar la bolita de vida. Eso para empezar. Pero para hacerlo más largo y más bonito pues hablamos de otros juegos. Sí, yo mira, hay un enfrentamiento que se me ha quedado marcado. No es muy difícil y no es muy largo, pero en su momento a mí me impresionó muchísimo y en Resident Evil 4, de toda la saga de Resident Evil 4, hay enfrentamientos que están guapos, unos mejores y otros peores. Pero en Resident Evil 4 yo me acuerdo de la pelea a cuchillo con Jack Krauser. Krauser es el mercenario que lleva la boina roja, que es un hijo de puta. Y hay un momento en el que entras en una cinemática y se ponen a hablar. Y yo creo que es si no fácil de las primeras veces que me he enfrentado a un sistema de QTS así más o menos seguido. Yo me acuerdo que entré, los pavos se pusieron a hablar y dices una cinemática. Y de repente en el vídeo pasaba algo, era una QTS y fallabas, morías directamente. Entonces, era toda la conversación y te iban alternando unas 4 o 5 QTS a lo largo de esa conversación y si fallabas cualquiera de ellas, Jack Krauser te cortaba el cuello con la navaja o te apuñalaba el pecho o lo que sea. Y yo me acuerdo que me encantó. En su momento en Gamecube flipé de primeras porque nada más llegar como no tenía el mando en las manos me mató, obviamente. Y luego me encantó, me encantó la pelea cuchillo de esos dos personajes. Claro, pero es que luego por ejemplo en Resi también tienes el combate contra Wesker que es semidios, que no lo puedes matar, lo único que estás haciendo es aguantar tiempo. Y luego, por ejemplo, a mí me gustó mucho el combate final contra la bruja en Alan Wake que realmente lo que estás es peleando contra tus miedos. A mí me gustó el concierto de Alan Wake con los dos viejos tocando las guitarras y los fuegos artificiales. Eso es, pero eso es una especie de horda que hay. Me encantó. Esa es brutalísima. Me encantó. Pero el combate final contra la bruja que es la que te da la llave de la casa en vez del tiempo que te la tiene que dar ahí realmente lo que significa es que estás peleando contra tus miedos. Esa batalla también es epiquísima. Pero bueno, yo me la he dejado fuera porque los cinco que he dicho me gustó mucho más. Sí, a ver, al final sabíamos que íbamos a decir más y yo sabía que vosotros queréis meter todo Metal Gear. Ya. Y además soltó Jonas la idea y dije vale, Monty va a hacer del 1 al 5 de Metal Gear y Jonas va a hacer del 1 al 5 de Metal Gear. Es que los cinco los podría haber dicho con el Resi 7. Sí. Te pones con Dark Souls y es lo mismo. Sí. Bueno, chicos, Urko, ¿a qué vas a jugar hoy? Pues hoy podré Red Dead y Worms. Me quiero pasar el Red Dead antes de empezar a probar el online porque si no me voy a distraer y no me apetece. Y bueno, estoy en la recta final desde hace una semana, Monty. Pues te quedan dos capitulillos y aparte de seis dos capítulos que son larguillos. Vale, vale, vale. Pues ahí estamos. Muy bien, Fermín, ¿a qué le vamos a dar hoy? Pues aprovechando que tengo buena conexión de internet y eso, Call of Duty. Sí, bueno, llevamos Invert un buen rato, pero... Porque estoy fumando que luego me echas la bronca. Ah, vale, vale. Entonces has hecho bien, has hecho bien. Yo creo que aprovechando que estoy ahora en Pamplona y tengo buena conexión a internet, Call of Duty. Bueno, en Pamplona no estás. Bueno, a ver, esto es Pamplona. No, es Donosti. Me da igual. No, pero debería. Jonas, ¿a qué le vamos a dar hoy? Pues yo seguramente le diré al Rainbow Six y quiero echarle un poquillo ahí al Final Fantasy. Yo a ver si me voy terminando el Final Fantasy que ya... Bueno, no, todavía no. Me faltarán como 15 horas más o menos para el jueves. Está ventilado. Miercoles, jueves, está ventiladísimo. Uf, es que es el puto goti del año. Nosotros que nos vemos ¿entonces dices que el viernes tienes que ir a hacer compra a Mercadona? Bueno, yo puedo hacer compra cuando quieras. Tampoco... A ver, mañana tienes que bajar al Mercadona. Joder, pues ya está que ahora va a tener que bajar veces. Pues mira, por justo yo los miércoles es el día que voy a comprar. Pues ya está. mañana tienes que bajar. Pero no te olvides los juegos. Es mejor si luego me dejo los juegos. Bueno, chicos, venga, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo sitio, 5 de la tarde en directo desde 4Players Diario. Ya sabéis, en www.twitch.tv barra 4PlayersPodcast. Hasta entonces, un saludo, un abrazo, un beso, adiós. Un saludo, 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 Gracias por ver el video